Sensaciones amargas, sensaciones encontradas, creo que habíamos encontrado la diferencia, habíamos podido abrir el marcador y bueno, ese empate rápido hace que no nos podamos acomodar y que nos quede ese sabor amargo. ¿Volvieron a ver la jugada de Nahuel Lozada ahí en el historio? Sí, sí, la vimos ahí, vuelvo a repetir, creo que es un choque, el jugador define cómodo, después choca con Nahuel, pero bueno, es interpretación, la respetamos y bueno, creo que el árbitro tendrá su motivo y su razón. ¿Qué les sucedió? Porque el partido daba la sensación que se definía por detalles, hicieron un gol, bueno, Harry hizo un golazo y el gol llega, apenas sacan del medio, ¿pensás que estuvieron distraídos? No, yo creo que por ahí la euforia de marcar, de ponerte en ventaja con uno menos y no te acomodas rápido, estos equipos son rivales también de jerarquía, que juegan compa internacional y bueno, la más mínima distracción se la hacen pagar. Próximo objetivo en Copas Internacionales, Real Tomayapo, casi sin poder equivocarse con los tres puntos porque después definen en Brasil. Sí, sí, sin duda que sí, primero tenemos Racing, necesitamos arrancar bien el torneo de la liga acá local y después bueno, ya pensar en Real Tomayapo y tratar de poder quedarnos con los tres puntos. Gracias. De todo.